QUERIDOS PELOS BUEROS Que yo no tengo teta Queridos este es el segundo vídeo de Halloween que traemos La semana pasada os hicimos unas recetitas escalofriantes Que os aparecerá el vídeo por aquí arriba ¿Cómo quedó el vídeo de la semana pasada? Estupendamente hija Así que en este vídeo abuela nos vamos a disfrazar Predobles ¿De qué? De la película de Coco Yo no la he visto ¿No has visto la película de Coco? Yo que da Pues muy bonita No, yo no he visto la película de Coco Pues ni de Coca Así que en este vídeo nos vamos a disfrazar Tanto mi abuela como yo Como mi abuelo como mi madre Toda la happy family Madre de Dios De la familia de Coco Yo me voy a disfrazar del niño de la película Que es este que está aquí Que se llama Miguel Y mi abuela va a disfrazarse de la abuelita viejecita Que es la abuela Coco A ver lo que me va a poner ¿Te va a que adivinan? Sí Para recrear la cara de la abuelita Coco Como está tan arrugada Y mi abuela tiene la piel más terci y más lisa Una bicha Hombre, tengo 30 años En 30 años en cada pata Así que para arrugarle más la cara Vamos a utilizar el latte Que esto ya lo usamos el año pasado Para maquillaje de Halloween También nos aparecerá por aquí arriba Para que le quede la cara así Un poquito más arrugada Y más monstruosa Como mi abuela tiene el pelo marrón Natural, natural Porque esto no es tinta, ¿qué no? No, no es tinta Eso es suyo, a regir Es mío No tengo ni una cara no sé qué Pues para recrearle las canas de la abuelita Coco Le hemos comprado una peluca en el chino Te vamos a poner igual que la abuela Venga, venga Lo primero que vamos a hacer Va a ser echarle toda la peluca una para atrás Para luego ponerle la peluca Y así poderla maquillar mejor Para eso vamos a utilizar una media Literalmente Una media que se nos ha roto Y la hemos cogido un nuevo aquí arriba Y esto lo que vamos a usar Para echarle toda la peluca para atrás Venga, mira lo guapa que yo voy a estar Espera Oh Que hay que ver lo tonta que soy, ¿eh? Que todo lo que quiere me hace aquí a mí Eres la abuela rapera La que me tiene a mí liado Por lo fea que me pone a mí aquí Ahora me va a poner esto más feo, ¿ok? Oh, oh, oh Me ha parecido un atracado Sí, pero no veo nada Oh, no me quiero ni mirar ¿Para qué cojas catarata lo veo? Venga, corre, ponme algo más que estoy muy fea Va, 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 vale ¿Lo ves? Oh, mi maceta Vamos a mezclar el látex con una poquita de base de maquillaje Para que coja el tono de piel Y para extenderse la, lo suyo es un pincelito Pero nosotros no tenemos pincel Y lo que vemos pues ha sido una brocha de pintaparete Como me se ponga a mí la cara así Y no puedo ir yo a ningún sitio, ¿verdad? ¿Echamos látex en un cacharrito? Pues huele más malamente que... Ya está, hay bastante Nada más que para mi cara Sí Pero yo no la tengo tan grande Un pedazo de cara Tiene cara paciente Tengo cara de abejorro Ya le echamos una poquita De maquillaje Y lo meneamos pa' que la masa se ponga homogénea ¿Homogénea? ¿Tú me hiciste eso? Una homogénea ¡Qué peste! Tiene toda la cara así pa' atrás Como si estuviera montado un Ferrari ¿Qué peste? ¿Qué peste? ¿Qué está esto? ¡Qué peste! Tú sabes, lo hacemos así en horizontal Pa' que se haga como si fuera la arruga Yo que no tengo una arruga y mira como me está poniendo Y ahora con un secador le damos la cara para que se le seque Y ahora ya que lo tenemos seco le echamos maquillaje de su color de piel Ahora otra vez de eso Ya Y ahora con un lápiz blanco esto de cera le vamos a repasar las cejas para que se le pongan blancas La abuela coco tiene dos trens así que tenemos que poner dos trencitas No he visto nunca eso dibujito Ni la abuela coco ni la abuela caca Ya me está conociendo el bigote Yo soy la abuelita, la abuelita, la abuelita Para la ropa como la abuela coco va vestida de blanco Y con una toquillita por encima Bueno te coges un pañuelo que tú tengas en tu casa De un color así naranjita Y se lo echas así por lo alto Eres la abuela coco Sí, así más Yo no la he visto Pues la voy a ver La abuela coco Ahora lo único que nos falta para rematar el disfraz de mi abuela Es la silla de ruedas Para fabricar esta silla de ruedas Nos vamos a coger esta silla de nimbre Y de dónde vamos a sacar la ruedas De la bici De la bici de Pepito Rubio El mecánico Pepito Rubio Para los demás disfraces vamos a hacer un familiar de coco Y a la Frida Kahlo Para recrear estos personajes Nos vamos a coger disfraz de carabela Que este me lo compré en el Park Carcosa por 5 pavotes Y este me costó 1€ en un mercado de segunda mano Un consejo que os doy Es que los disfraces de Halloween Yo os compré en verano Que ya están hasta el mismísimo papo de los disfraces Y te lo dejan tirado de precio por no hay menos A mi madre la vamos a disfrazar de Frida Kahlo Y para eso la vamos a coger dos sencitas Aquí recogía Y ahora para la cara la vamos a pintar de canina Y ahora para adornarnos la cabeza Nos cogemos la caja de zapatos llena de flores de la feria Y le hacemos una corona Yo me he cogido las flores naranjas y rojas Para que se parezca más a la decoración de la película La ponemos por aquí Y ahora por último le ponemos una toquillita encima Chulandrona Que yo he cogido esta Que es un mantoncillo también de la feria en Dorado Y ya tenemos al siguiente personaje Que es la Frida Kahlo Abuelito a ti que te vamos a hacer A mi lo mismo de carabela también Y a mi abuela la indumentaria Que le vamos a poner Va a ser un gorrito mexicano Que el sombrero no lo encontramos En un mercallero de segunda mano Pero dejarlo por allí tirado Y de hecho que lo vaya a tirar Ni mijita aquí no se tira ni la caca Pues me lo llevé Y siete años después Pues nos ha servido para algo Lo suyo sería ahora ponerle un poncho Al rollo mexicano Eso es lo suyo Desde luego Pero poncho no tenemos Así que lo más parecido que hemos encontrado Con esa forma y esos colores Ha sido la alfombra de la entrada de la casa Así que esto se lo vamos a poner Por aquí colgando como si fuera una manta Y ya está el mexicano es caleto montado Y ahora toca semi disfraz Este es el disfraz más fácil del mundo Porque lo único que lleva es Unos vaqueros Una camiseta blanca Y una sudadera roja con capucha Ahora nos cogemos Nos pintamos la cara de cadavera Como hemos hecho antes Ahora para simular el flequillito Que tiene la frente Para no tener que comprarnos una peluca Y que nos salga más low cost Nos vamos a hacer este flequillo Con nuestro propio pelo Nos cogemos una cola alta Y ahora nos la echamos así para adelante Y donde nos caiga bien el largo del flequillo Pasamos la bombilla por aquí Y nos lo aseguramos Nos metemos un horquillazo Para que se nos quede fijaos ¡A ver! Nos ponemos la sudadera A ver es muy importante que tenga gorro Ya no solo porque en la película tiene gorro Porque es que si no A ver dónde escondes tú el monstruo Así que ahora nos ponemos Nuestro ramen por aquí ¡Madre! ¡Somos cocos! Y ahora solo nos falta La guitarra Me ha cobrado 7.50 por la guitarra Y dice que es profesional The King of Music King of Music ¡Mira cómo suena la guitarra! ¡Ojalá hambre! Pero bueno No lo hemos podido poner pega Porque es que era o esta guitarra o nada Y para nada Por Coco sin guitarra Vamos a picar un palo Ahora la vamos a sacar De su envoltura ¿Qué onda que tiene sujeción? ¡Maldita será! Pues entonces ya Ya tenemos hecho nuestro disfraz de Coco Ahora coge a la abuela de Coco A la frita Carlos Y a la otra marracho Con el sombrero mexicano Y ya tiene toda ahí formada Tu huerga flamenca de Halloween Me traes un poco loco Un poquitito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres si va a cuando? Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Así que nada gente Espero que eso os haya gustado Pasaron lo bien este Halloween disfrazarse Jartarse de reír Transforma tu abuela en la abuela Coco ¿A que sí? ¿A que sí? Ya habéis visto que nos hemos disfrazado Toda la familia De modo loco Con cosas de la casta Una sudadera Una camiseta Una alfombra Un full arcillo La flor del traje de gitana Nos han creado Unos disfrages super chulandrones Toda la family Aquí disfraza como la película Coco Y si ustedes también tenéis Otras ideas Otros disfraces loco Con cosas de casa O también os habéis disfrazado De alguna película Disney O usáis este disfraz Para esta fiesta No os lo ponéis por aquí abajo ¿No? ¡Chao! ¡A la cuela! ¡A la cuela! ¿Qué quieres, hija mía? Que tú tienes el culo más de punta Y yo lo tengo más aplastado La pulsera ¡Pelo güey! Y me ha pegado un silletazo en la cabeza A perreo, a perreo ¿De qué? De Halloween Eso es así, ¿no? ¡Hell güey! ¡Hell güey! ¡Ay, ponción! Me ha pegado en un niño con los ojos malos, ¿eh? Eso que se le da a basulejo A la raja de basulejo ¡No se pega! Abuela, levanta el culo gordo ¡Pero que no quede que no le doy la boca! Nos vamos una vuelta al pelo Y tengo tanto pelo que me carga la comilla La cámara está ponida de mierda Mi amor, ven con tu marido Como me se caiga la dentadura, ¿verdad? ¡Haz chapter 10! ¡Pero que no! ¡Haz! 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 ¡Haz!